... ...oficial del cuarto festival solidario Beca Mama Margarita... ...y tengo el privilegio y el honor de que me acompañen en esta presentación oficial... ...Marican Menzoria, que es presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Linares... ...y María Jesús La Torre, que es la directora del coro Mama Margarita... ...no ha podido comparecer también otro de los protagonistas de esta gala... ...como el subdirector de la banda de la agrupación 1875... ...a los que le damos también presencia en esta presentación... ...si no física, si espiritual, porque también está con nosotros... ...y en cierta medida es también coprotagonista de esta actividad. Bueno, pues en primer lugar, como concejala de Cultura... ...para mí es una inmensa satisfacción poder presentar esta actividad un año más... ...no en vano estamos en la cuarta edición de este festival... ...y además decir que me siento orgullosísima... ...porque cuando se produce el binomio entre cultura y solidaridad... ...la actividad que se desarrolla es mucho más gratificante, ¿verdad? Bueno, pues, como les decía, el cartel que presentamos este año... ...hace alusión a dos conceptos importantísimos como son la vida y la esperanza. La esperanza que nos brinda la oportunidad de la cultura al servicio de causas nobles... ...como en esta ocasión la Asociación contra el Cáncer... ...que yo no tengo que decir las cualidades, las prebendas... ...y la gran e intensa la voz que hace a favor de las personas... ...que lo necesitan, que más lo necesitan, vinculadas con esta terrible enfermedad. Ellas, esa organización y ellos están en esta asociación día a día... ...combatiendo, ayudando a las familias y colaborando con todas las causas habidas... ...y por haber, pero eso, para explicar todo eso, tenemos aquí a María Carmen... ...que lo va a hacer, sin duda, con más conocimiento de causa que yo. Y luego a mi izquierda tengo a María Jesús, que es una persona vinculada a la cultura... ...y a la música de esta ciudad, en todas las secciones con las que se puede estar... ...bueno, en vano no solo es directora, sino que decir María Jesús la Torre a ella y toda su familia... ...va automáticamente trasladarnos al mundo musical y la cultura de esta ciudad. Se desarrollará en el Teatro Cervantes este sábado, 15 de enero... ...a partir de las ocho y media de la tarde... ...y lo que esperamos es que tenga toda la trascendencia posible... ...porque con una pequeña entrada, cinco euros y la aportación de un alimento... ...estamos contribuyendo a dos grandes causas. A seguir fomentando la cultura con colectivos locales, como en este caso... ...la Agrupación 1875 y la Coral Mamá Margarita, que van a hacer el concierto juntos... ...y a la vez a apoyar a esta asociación de ámbito local fuerte... ...pero también provincial, regional y nacional, como es la Asociación contra el Cáncer. Poco más. Sirvo de eslabón de unión entre las dos y les doy la palabra a ellas... ...que son verdaderamente las protagonistas para nosotros, Cultura. Es un grandísimo honor promover, apoyar y respaldar todo este tipo de iniciativas. Mirad, la Asociación Española contra el Cáncer... ...tiene una serie de premendas y de fundamentos. Uno de los fundamentos más importantes es el de formar a la población... ...para que cada vez esta enfermedad ataque menos. Otra de las cosas importantes es acompañar al enfermo y a su familia... ...y una de las cosas importantísimas que tiene es la investigación. Yo tengo la alegría de deciros que este año se ha vuelto a conseguir dar casi el 60% o más del dinero... ...que el Estado gasta en investigación científica lo ha vuelto a dar nuestra asociación... ...que es bien difícil porque hemos estado en un año de pandemia. Pero para que veáis lo que son las cosas ha habido gente que ha hecho donaciones importantes... ...y entonces estas donaciones importantes han sido lo que ha permitido el que podamos llegar a esa altura de dinero. Yo decir siempre que estoy en los medios de comunicación digo lo mismo... ...y entonces transmito esperanza. El cáncer se cura. De hecho, tengo la alegría de comunicar como madre y como persona... ...que a mi hijo este año se le ha concedido, a mi hijo mayor que investiga sobre el cáncer... ...se le ha conseguido la beca más alta, la Miguel Servet... ...y se va a dedicar exclusivamente a la investigación sobre el cáncer. Y digo que tengo la alegría de saber que hace como una semana se han dado 200.000 euros de dinero... ...ha llegado a Granada para conseguir una serie de cosas que él ha propuesto. Como él, todos los compañeros, toda la gente que está investigando. Por eso le doy tanta importancia a la investigación. Hay una persona a mi izquierda que está viva gracias a la investigación y ella lo sabe. Entonces, fijaos si le doy importancia a eso. Que hoy estamos celebrando otro o celebrando el próximo... Yo me emociono, María Jesús, lo siento, pero me emociono siempre que... Siempre que hablo de esto me emociono porque yo no podía suponer que hoy me encontrase otra vez... ...aquí con Ángela y con María Jesús. Y aquí estoy con María Jesús gracias a la investigación. Entonces, eso emociona, emociona mucho. Da ánimo, da esperanza, da esperanza. Y yo, no sé vosotros, pero yo seguiré luchando porque la Asociación Española contra el Cáncer siga peleando. Hay una cosa muy importante que quiero que tengáis en cuenta. Estos dos años ha habido mucha gente que además de tener un cáncer se ha quedado sin puesto de trabajo. Ya ha habido que sacar dinero para ayudar a esa gente. Porque si encima de no tener trabajo tienes un cáncer, pues comprenderéis que las circunstancias... Y la Asociación Española contra el Cáncer ha estado también ahí. Consiguiendo subvenciones, consiguiendo todo lo que ha podido y más. Pero no obstante, hemos llegado. Hemos llegado haciendo muchas cuentas, haciendo muchas en la provincia, en la nación, en todas. Pero la Asociación sigue adelante y seguiremos adelante. Gracias por escucharme. Ahora escuchar a María Jesús que tiene bastante más importancia a lo que ella pueda decir que lo que yo humildemente os he dicho. Y también dar las gracias a la presidenta de la agrupación musical, Alina, y sobre todo también a Antonio Plaza, que es el director de la banda Escuela. Que gracias a él se va a poder realizar también este concierto. Porque yo le mando las canciones y le mando el repertorio, pero es el que se encarga de todos los arreglos y todo para la banda. O sea que gracias a Antonio por todo el esfuerzo que ha hecho. Invitaros al teatro el sábado. Bueno, pues primero por el motivo que es, que nunca sabemos lo que nos puede pasar a cada uno. Como dijo mi hermana, el bombo está y todos los números estamos metidos en ello. Nadie sabe a quién le puede tocar. Así que es solidario para el cáncer y con ese motivo nada más pues ya debería la gente acudir. Y luego que se va a interpretar en él, pues también va a ser una obra toda muy conocida, muy movida y en la que la gente va a disfrutar plenamente de esa música y de ese buen hacer, tanto de la Coramama Margarita como de la agrupación, vamos, de la banda Escuela. Animo a toda la gente a que vaya y allí va a encontrar un rato de expansión. Bueno, en quitarnos el tema que tenemos ahora de estos dos años que llevamos un poco regulares y era lo que animo a que vayáis. Si queréis os digo algunas de las obras que se van a interpretar para que así os animéis un poco más. Bueno, pues va a haber un popurrí de Mecano, un popurrí de Nino Bravo. Luego va a haber también canciones de Marta Sánchez y… Es que no me acuerdo cómo se llama… Andrea Bocelli, ese. Vamos, son canciones que todos conocemos todos y espero que os animéis y asistáis a vosotros y a los que nos van a ver después. ¡Suscríbete al canal! Gracias.